Un proyecto fortalecido gracias al tesón característico del Cuguteño es el que se ha cimentado bajo el nombre de Amigos de la Pecosa, que inició hace unos años con un campeonato de fútbol, pero con el pasar del tiempo vilumbre al mejor horizonte. Amigos de la Pecosa tiene el toque de responsabilidad social, donde forman el futuro de la sociedad cubuteña forjando sueños detrás de un balón. Hoy el sueño ya tiene forma y se puede observar en las excelentes instalaciones con las que cuentan en la urbanización Nisa, un feudo propio para seguir creciendo. Este domingo será inaugurado con altura. Ese será un primer paso para un objetivo mayor que solo enfoca al beneficio del fútbol rojinegro.